Debido a extrañas y nuevas reglas, Ship en la gran ciudad debe exhibir material de valor cultural una vez cada 42 años. Por lo tanto, ahora y por pura obligación, presentamos con orgullo una muy culta producción teatral del clásico ruso, Mientras Maduran Las Cerezas. ¿Sabes? He estado pensando. Debe de haber algo más en la vida que hablar del prometido de nuestra patrona, desaparecido misteriosamente hace 10 años. Yo también. Mejor salgamos. Oh, ya no puedo soportar más las exigencias de mi vida de riqueza y lujo. Si Barnabish, Malkovich, Ivanish y Fiskanis caen en un Pozovic y lo tiene merecido, Fisromanos. ¡Catrina! He estado aquí 10 años desde que tu prometido desapareció misteriosamente. No es necesario que me llames por mi nombre completo. Dime simplemente Barnabish, Malkovich, Ivanish, Fiskanis caen en un Pozovic, lo tiene merecido, olvida el Romanov. Oh, gracias Ivano. Oh, gracias. Catrina, hay algo que quiero decirte, pero me temo que me será muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Para empezar, es en francés. Oh, inténtalo, por favor. Je t'a... ¿Qué? No entendí nada de lo que dijiste. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Con un amor grande, así. Grande como ese pez que casi pescaste el verano pasado. Más grande. ¿Estás loco? ¿Has olvidado que estoy prometida, luego estaré comprometida y algún día casada? Tu prometido desapareció hace 10 años, Catrina. Por lo que se sabe, podría estar muerto. O en una pequeña zapatería en San Petersburgo. Adoraba los zapatos. Muy bien. Por lo que se sabe, podría estar muerto. O en una pequeña zapatería en San Petersburgo. ¡No me importa! ¡Bésame! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Se los juro! ¡Había una fila larguísima en el supermercado! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No! Creímos que estabas muerto. O en una zapatería en San Petersburgo. ¡No puedo creerlo! Salí por unos segundos, hace 10 años, y encuentro a mi mejor amigo... ¡No soy tu mejor amigo! ¡De acuerdo! ¡Encuentro a mí! ¿Alguien con quien... ¿Con quién? ¿Quién? ¿Con quién? Nos llamamos por nuestros primeros 21 nombres y... ¡Ay! Olvidé por completo lo que iba a decir. Ten cuidado con ese enorme yunque. No, no era eso. Era... ¡Ah! 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 Florece Hurra Bravo Que salga el autor Creo que es suficiente cultura Por ahora